La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, coorganizó con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con el Instituto Nacional de la Carne del Gobierno de Uruguay la primera conferencia regional para la transformación sostenible de la ganadería, realizada en Punta del Este, Uruguay, para reforzar el compromiso con el ambiente, la economía y la seguridad alimentaria. FAO sale de su sede para discutir los temas de la ganadería y qué mejor que venir al Uruguay, el país más ganadero del mundo, un país que es referencia en todo sentido y que evidentemente no es casualidad que se haya elegido como justamente una sede de que lógicamente es un país donde tiene muchos predicamientos desde el punto de vista de la sostenibilidad de la producción ganadera. Representantes de los 33 países latinoamericanos y caribeños se reunieron para abordar los desafíos y oportunidades de la ganadería sostenible en un contexto global de creciente demanda de productos cárnicos que se estima aumentará en 20% en 2050. En la instancia, los coordinadores técnicos regionales de la FAO para una mejor producción, un mejor medio ambiente, una mejor nutrición y una vida mejor abordaron experiencias exitosas para la producción ganadera sostenible, iniciativas innovadoras para avanzar en proyectos en armonía con el ambiente, el rol de los alimentos de origen animal para dietas saludables y nutritivas y las perspectivas de los medios de vida resilientes. Aquí lo que se trata es de que se desarrolle, al mismo tiempo cubra las necesidades sociales, o sea, se desarrolle económicamente, cubra las necesidades sociales y pueda activarse dentro del ámbito ambiental. La primera conferencia regional sobre ganadería sostenible en América Latina y el Caribe representa un hito regional y global en el compromiso con la transformación del sector ganadero para que sea eficiente, sostenible e inclusivo sin dejar a nadie atrás.